... Permítanme decir aquí a ustedes que me quieren que voy a decir un montón de cosas esas que se dicen por detrás de la fachada por ejemplo yo empecé en un señor cantando canciones de amor y en el cóctel cantaba de todo porque yo hice mis canciones para niños para mi escuela cuando me quemaron la escuela y bueno, y después me pusieron a cantar para los niños bueno, porque es verdad, como dicen, hay gente que me quiere que es como no grabar esas canciones y que son buenos pero mira, canciones de amor de adultos hay muchísimas más buenas, más malas, pero hay muchísimas la historia del hombre se pierde en la noche de los tiempos nadie sabe quién hizo los grafos de Altamira ni los jardines colgantes de Babilonia, ni nada entonces me pusieron a cantar a los niños pero lo que me pusieron a cantar a los niños no calculó que los niños iban a crecer y están en todas partes solo la policía, el resumen de un avión, la zapata, misión y entonces iba cantando ahí en el avión con un... no sé, es otro tipo de amor pero claro, yo hubiera querido comprecer entonces, este recital es un poco como que lo van a grabar además, tengo un cassette que grabé en Canarias y lo entregué también para que lo regraban con canciones de amor me hacéis para este recital y además para ti, para Pablo, los corrientes para Víctor Casado y para María, que estoy en la comisión de verdad hasta la canción que no he hecho todavía porque ellos quieren una empresa muy bonita que es ayudar a los jóvenes probadores en la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!